Decir adiós es complicado, pero en ocasiones es la mejor solución para volver a comenzar. Cerrar una puerta no significa que la misma no se pueda volver a abrir, y por eso hoy estoy aquí. Me has dado tanto a lo largo de mi vida que ni el tiempo ni la distancia pueden hacer que me olvide de ti. Me ha tocado seguirte desde la grada, y también desde casa. Te he visto triunfar y consolidar aún más las bases de este proyecto. Y hoy vuelvo para defender tu escudo y tu bandera como lo he hecho siempre. Hemos caminado juntos desde la última categoría del fútbol nacional, y ahora seguiremos haciéndolo. Porque lo más complicado no es olvidar el pasado, sino dejar de pensar en el futuro que imaginé contigo. Jerez, tú eres mi vida.